hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo abrir una botella ok como abrir el tapón la chapa de una botella con un cinturón ok vamos a ver lo sencillo que es ok vamos a colocar la hebilla del cinturón ok vamos a pasar el tapón hasta que pues la parte central de la hebilla en este caso nos va se nos va a quedar por debajo del tapón vale y lo que vamos a hacer es cuando lo tengamos bien sujeto ok vamos a hacer es tirar para arriba como si fuera un abridor vale ok vamos a hacer fuerza presionando que no se nos escape y abierta vale pues ya hemos visto cómo abrir una botella ok el tapón de una botella ok la chapa de una botella pues con un cinturón así de fácil y de simple ok de acuerdo en otros vídeos os voy a dejar otras formas de abrir las botellas las chapas ok muy simples para cuando nos encontremos pues que no tenemos pues un abridor ahí de acuerdo pues en la descripción del vídeo os voy a dejar varios tipos de herramientas que podemos usar para abrir las botellas ok tanto abridores como otras herramientas multiusos que podemos utilizar para abrir las botellas cuando no tengamos pues un cinturón a mano ok en la descripción del vídeo os lo dejo gracias amigos por ver el vídeo si os ha gustado darle al like y no olvidéis en activar la campanilla compartir el vídeo suscribiros al canal gracias y hasta el próximo vídeo